Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Talón Místico, en esta ocasión les traemos los horóscopos y predicciones para las personas del signo de escorpión en este mes de febrero de este año 2019 Les deseo que tengan un magnífico mes y también un magnífico año, se dan cuenta el año va caminando muy rápido y todo va fluyendo de forma rápida porque es un año completamente solar Recordemos que estos horóscopos y predicciones aplican tanto para hombres y para mujeres Acompáñenme a ver el mensaje que tienen las cartas para todos y cada uno de ustedes Vamos a sacar 7 cartas Ok, queridos amigos de este signo de escorpión Dejenme un poquito como las cartas para que se vean mejor en sus pantallas Ok, nos marcan las cartas e inmediatamente me indican que va a ser un mes que se va a pasar rápido para ustedes Ustedes van a comenzar el primero de febrero y van a darse cuenta que camina rápido rápido y cuando menos se den cuenta ya van a estar a finales de mes Va a ser un año para ustedes muy rápido Me marcan las cartas de que si tú tenías situaciones pendientes en tus negocios, que tus negocios estaban medio apagadones, que tus negocios estaban un poquito lentos, que no estaban avanzando Como lo deberían en este mes de febrero viene que se mejora todo lo que viene siendo lo que estaba pausado en cuanto a negocios, trabajo, economía Viene avances en esa parte También marca posibilidad de que exista un embarazo en gente relacionada contigo Puede ser un familiar, tu prima, tu hermana, una vecina incluso o amiga muy querida Se ve posibilidad de que te enteres de embarazos en este mes, correcto Y también me marcan las cartas de que hay mejoría en tu economía en este mes de febrero Y vas a estar tú planeando en este mes de febrero un viaje que vas a estar haciendo en los próximos meses Yo no veo viaje de momento en este mes, pero sí veo posibilidad de que empieces tú como que con ganas, con ideas o con planes Más o menos que ahí se vayan desarrollando los planes de hacer en los próximos hasta seis meses un viaje ¿Sí? Lo puedes estar planeando De hecho muchos viajes se planean con seis meses de anticipación incluso hasta con un año ¿verdad? Para que tú puedas estar organizándote económicamente ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde vas a comprar los boletos? ¿En qué hotel te vas a quedar? Etcétera, etcétera También me dicen las cartas de que en cuanto a tus compañeros del trabajo te cuides mucho Porque va a haber personas que van a estar en el trabajo creando conflicto Entonces no confíes plenamente en todas las personas de tu trabajo Ni les cuentes todo porque son personas que pueden manejar todo a su propio beneficio O mover este... ¿Cómo te diré? O sea, pueden generar conflicto en el trabajo y si conocen algo tuyo lo pueden mover en tu contra para afectarte Entonces cuídate mucho de las traiciones en el trabajo Correcto, mucho, mucho cuidado con esa parte También viene posibilidad de que te paguen un dinero que te deben O llegada de dinero de fuentes inesperadas ¿Qué quiere decir esto? Que si vas al casino, juegas a la lotería Te puedes sacar un premio que tú ni siquiera lo tenías contemplado por nada ¿verdad? O sea, es dinero que llega a tus manos sin tú proponértelo Esta carta que sale acá nos marca que si tú tienes una pareja es un mes, este mes de febrero Para que consolides más la relación y no se pueda... que no la abandones la relación Sí, también me dicen esas cartas cuando sale en combinación de que debes tú darle su tiempo y su espacio a tu pareja Porque si tú te enfocas más en tu parte de trabajo, laboral o en tus propias cosas personales La pareja se pueda alejar de contigo Y si tú dices yo me encuentro soltero o soltero Pues este mes no es un mes muy propicio para conocer pareja ¿Sí? Entonces pues ahí está el mensaje para ustedes amigos Aprovechenlo en lo que se refiere principalmente en la parte económica Viene muchísimo movimiento Este... bloqueos que se quitan Cosas que estaban pausadas que se reactivan Y que se te abren también muchos caminos relacionados Principalmente con negocios, trabajo y crecimiento laboral Es lo que más te va a estar preocupando tu parte económica y laboral Vamos a ver el mensaje de las cartas de Jesús Ok amigos, sale esta carta que dice Todo cuando pidas en oración Cree que ya lo has recibido y lo obtendrás Esto significa amigos Más claro que cualquier otra cosa es la ley de la atracción ¿Sí? Muchos de ustedes han escuchado La mayoría me imagino Y los que no pueden investigar en internet Que la ley de la atracción La ley de la atracción es que Tú tienes ganas de obtener determinada cosa Determinado objeto O un puesto de trabajo O algo, lo que tú quieras Y de tanto que lo deseas Te imaginas, te visualizas en tu mente Ya sea de forma consciente o inconsciente Cuando te vas a dormir Haces las visualizaciones Como si ya obtuvieras eso que tanto anhelas y deseas Y por consiguiente Lo vas a jalar a tu vida De estar en el mundo mental De los sueños De los deseos Lo vas a materializar en el mundo físico Que es donde realmente nos encontramos ahorita Ahora es que lo que tú quieres es tenerlo En este mundo físico No en el mundo de los sueños Entonces esto que dice aquí No es más que lo de la ley de la atracción Aplíquenlo ¿Sí? Pídanle a Dios Oren Y hagan de cuenta que en su mente Ya se imaginen Cómo se van a sentir Al tener ese coche que quieren El puesto de trabajo que quieren La ciudad donde quieren vivir La casa donde quieren vivir Etcétera Entonces Imagínense que ya lo tienen Y lo obtendrán Vamos ahora a ver El mensaje Que El mensaje de la suerte para ustedes Aquí amigos Tengo Este 12 papelitos Para todos los signos Obviamente nada más nos quedan 5 Porque pues ya estamos ahorita En este signo de escorpión Y vamos a sacar Un papelito completamente Al azar Para ver cuál es el mensaje De la suerte De este mes Ok El mensaje es el siguiente Queridos amigos De escorpión Dice lo siguiente Miren lo que les dice aquí Recibirán una noticia Que les hará muy feliz O recibirás una noticia Que te hará feliz Entonces En este mes Van a recibir una noticia Muy favorable Que los va a hacer Sentirse demasiado feliz Muchísimas felicidades Por eso Y también esto aquí Habla de algo amigos La felicidad es gratis La felicidad Tu puedes estar En un ambiente hostil Te pueden haber pasado Mil cosas Malas Negativas Dolorosas Pero tú puedes Este Decidir Estar en felicidad Entonces Si Se puede amigos A pesar de las circunstancias Adversas Si tú te encuentras Este Feliz Ante la vida Todo Te llega Más fácil Es más fácil El camino Si Porque estás en un nivel Al estar en felicidad Estás en un nivel Vibratorio alto Y vibras más alto Y te va mejor A que estés Todo el día triste Apagada o apagado Pues vas a estar Generando más De lo mismo Correcto Entonces Ahí tienen A ser felices Porque la felicidad Es gratis Y no hay excusa Para no ser feliz A medida de sus Circunstancias Y posibilidades Pero deben De ser felices Y a esperar Esa noticia Favorable Que los hará Inmensamente feliz Pues bueno amigos Aquí están sus predicciones Sus horóscopos Yo me despido Y los veo En un próximo video Gracias Hasta la próxima